¡Suscríbete! Pero al final creo que el equipo ha estado prácticamente 80% del tiempo en la cancha del rival, estamos generando llegadas, estamos por ambos flancos, tiros de media distancia, estamos con la propuesta, simple y sencillamente no hemos tenido la puntería o la calma para poder definir el número importante de acciones que hemos generado. Oye Leo, ¿qué es lo que hay que hacer en este cambio generacional que también estás aprovechando para realizar en estos centroamericanos? Pues mira, yo creo que la continuidad que estamos teniendo, lo que acabamos de vivir en ese premundial, lo que estamos viviendo aquí, creo que cada partido nos ha presentado un reto, no hemos tenido descanso de nada, desde el primer partido contra Costa Rica que se perdió en el premundial, hemos estado remando contra la corriente. Creo que está siendo un proceso muy formativo, difícil, complicado porque no hemos tenido esa paz de un buen resultado o de un buen desempeño al 100%, pero creo que esto nos va a hacer crecer porque es un equipo joven. Hemos tenido que recurrir a Maribel, venir un poquito a apuntalar, no solo algunas cosas de cancha, sino también la parte de vestidor y de manejo de grupo bajo esta presión. Y que acabando este evento tendremos una preparación muy agresiva hacia el mundial con cerca de 20 partidos de preparación, entonces no paramos y creo que al final el balance va a ser muy positivo. ¿Te sirve jugar en canchas tan difíciles como la de Hugo Sánchez en irregulares condiciones, la cuestión climática y demás para lo que pretendes también en la formación de carácter del equipo? Sí, desde luego es parte de construir una experiencia deportiva, de que no todo es tan color de rosa como las instalaciones maravillosas que tenemos allá en el centro de alto rendimiento, que hay que venir a lidiar con otro tipo de circunstancias, desde cancha, clima, la parte del viento, la misma atmósfera, la presión, es la parte formativa que no puedes evitar y que debes de atesorar y que debes de querer vivir para poder crecer y tener el nivel que debes de tener y cumplir tus metas. Aparte cuando te ibas a imaginar, cuando empezaste estabas pero justito con las titulares y la banca y ahora hasta tienes el lujo de darte a escoger y dejar jugadoras fuera, cosa que antes no te pasaba. Sí, esto también me entusiasma porque ahorita tenemos fuera cuatro o cinco jugadoras por diferentes razones, escuela, trabajo, lesiones, que pueden venir a apuntalar nuestro equipo nacional y hacerlo todavía mucho más fuerte, pero creo que lo que están viviendo las que están aquí va a fortalecer nuestro grupo de trabajo y que la competencia interna va a ser tremenda para asistir al mundial. ¿Qué te preocupa de cara a la semifinal? ¿La falta de definición? Desde luego me preocuparía que no estuviéramos generando, que no estuviéramos llegando, que no tuviéramos oportunidades. Sí creo que ahorita vamos a trabajar en darnos un poco de más orden en movimientos en zona de definición para que nuestros servicios tengan mejores objetivos. Creo que tenemos que también hacer un poco más de tiro de media distancia, empezar a abrir esas defensas que se nos han puesto en frente de diferentes maneras. Aunque yo espero que Costa Rica, que está pasando por un gran momento, no vaya a encerrarse como se han encerrado esos tres equipos. Costa Rica un rival complicado siempre, ¿no? Sí, creo que hay que respetarlo. Es un programa que está creciendo muy fuerte, que tiene una muy buena generación. Que incluso a mitad del torneo le llegó su jugadora importante que juega en Europa, Shirley Cruz, que es una de las más destacadas a nivel mundial. Que le ha dado una gran seriedad a su proyecto, a su programa, que está pasando por un gran momento. Y es un gran reto para nosotros, el cual estaremos listos para enfrentar y hacer todo lo necesario para poder salir con la victoria. Finalmente, antes de empezar el torneo hablábamos, ojalá y venga esa revancha contra Costa Rica en otro torneo y el destino te la puso y en casa. Sí, el tema de verlo como una revancha lo vemos más que nada como un rival de categoría a vencer. Creo que ya estando en la ronda, buscando las medallas, todos los rivales van a ser complicados. Y si nos ha tocado Costa Rica, tenemos que enfrentarlo y tenemos que mejorar nuestra actuación que tuvimos contra este equipo en el premundial. Gracias, Leo. Gracias.